El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, generó controversia al afirmar que no es necesario proporcionar un operativo especial de seguridad para sus precandidatos a gobernaturas y otros cargos de elección popular en el próximo proceso electoral. Esta declaración generó cuestionamientos sobre la percepción de la seguridad de los aspirantes en un contexto creciente de violencia política en México. Durante una conferencia de prensa, Mario Delgado afirmó que ni la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, ni los candidatos a gobernador cuentan con una operativa especial de seguridad. Defendió esta decisión argumentando que no es necesario implementar medidas adicionales y destacó que Sheinbaum tiene un esquema de seguridad muy discreto. La declaración de Delgado levanta interrogantes sobre la estrategia de Morena al no considerar la situación de violencia política que ha afectado a diversos candidatos. En un país donde los secuestros y asesinatos de políticos son una realidad preocupante, algunos críticos argumentan que esta postura podría ser arriesgada y refleja una falta de sensibilidad hacia la seguridad de sus representantes. Ante la pregunta sobre si los índices de violencia en ciertas regiones del país influirían en la elección de candidatos, Delgado aseguró que hasta el momento no tiene informes que sugieran que la seguridad en una zona específica represente un motivo para no presentar candidatos.